Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Hoy ha concluido la decimoprimera etapa de la Vuelta a España con victoria del italiano Alessandro de Marqui de MC. Sin embargo, para los colombianos Jonathan Restrepo ha sido la gran figura, ya que ha sido segundo, ha estado en la fuga, una fuga que costó muchísimo trabajo en formarse, ya que no se les permitía la escapada. Al final fueron 19 ciclistas en los que también estaban Sergio Nave Buenera-Anacona y Jonathan Restrepo ha sido el que lo ha intentado más de todos ellos, ya que se ha anticipado en el último puerto de montaña para intentar sacar una ventaja. Sin embargo, de Marqui le ha alcanzado, lo ha soltado, Jonathan lo ha vuelto a alcanzar y entre ellos dos han estado dándose relevos por varios kilómetros hasta que de Marqui ha probado ser el más fuerte. Sin embargo, muy bien por Jonathan, ya que él comentaba que esta etapa le gustaba mucho desde el principio. Un Jonathan que aún no tiene contrato para la siguiente temporada y este tipo de actuaciones le permiten tener como una vitrina para que otros equipos o el mismo Katusha se fíen en él para renovarle el contrato o para que otros equipos cuenten con su servicio en la siguiente temporada. Así que escuchemos lo que dijo Jonathan tras esta etapa. Uff, demasiado cansado al final. Pagué las fuerzas que al principio las sé porque pinché al principio y tuve que perseguir mucho y las sé mucho y bueno, al final se pagó un poco, venía con calambres y lo intenté hacer lo más posible, pero bueno, gracias a Dios. Igual una etapa brillante hoy. Sí, la tenía marcada desde que empecé a ver el libro de la vuelta, me gustaba mucho este día y la verdad que lo intenté con todo lo que más tenía, desde la salida también atacando mucho y bueno, por momentos no me sentía bien y al final decidí atacar antes del puerto porque tenía que anticipar y la verdad que lo di todo y bueno, estoy feliz. Bueno, eso era lo que decía Jonathan Restrepo y otra de las figuras de hoy ha sido el francés Thibaut Pinot. Thibaut Pinot que ha movido la carrera para buscar esa fuga, ha en todo momento atacado para intentar mantener o estirar la diferencia, sin embargo sus compañeros de fuga no le han ayudado ya que el pelotón lo perseguía él, era un peligro para el pelotón, un ciclista que apenas estaba a dos minutos y medio, ha conseguido una renta de casi cinco minutos, lo que lo colocó en la posición de líder virtual, sin embargo en ese punto Movistar ha tomado las riendas del pelotón, una responsabilidad que le tocaba a Movistar Thibaut ya que esta es la carrera de su país, de España, tenían que mostrarse, no podían dejar que un corredor tan peligroso como Pinot se tomara dos minutos de ventaja, así que ellos han comenzado a controlar el pelotón con Winer Anacona, con Richard Carapaz al final y en ese punto solo ha podido tomar 12 segundos de ventaja Thibaut Pinot, sin embargo se le aplaude porque lo ha intentado de lejos y ha puesto en apuro por mucho tiempo a los favoritos de la carrera. En cuanto a la general, Nairo Quintana es tercero a 14 segundos, Superman es séptimo a 27 segundos, Rigo es octavo a 32 segundos, Sergio Noved es puesto 27 a 11 minutos 51, Winer es puesto 55 a 34.06, Jonathan Restrepo es puesto 96 a 1 hora 11 minutos y Nelson Soto es puesto 166 a 2 minutos 13. Así que vemos que todos los días es un colombiano distinto el que lo intenta, el que figura, el que quiere estar ahí arriba y muy bien por todos ellos porque en todo momento hemos nombrado a cada uno de ellos en su terreno específico. En cuanto a los distintos líderes, Simon Yates sigue de líder de la general, Alejandro Valverde recupera la camisa de los puntos y además sigue líder de la combinada, Luis Ángel Maté es líder de la montaña, Superman López es joven, es el mejor joven aunque no haya una camiseta que lo distinga y el loto en el de Jumbo es líder por equipos. En abandonos hoy se han tenido tres con Alexis Gouillard de la G2R, George Prydler del FDJ y Nasser Bobani de Cofidis. Para mañana etapa 12, 181,1 kilómetros entre Mondoñedo y Faro de Estacas de Bares, aunque no lo parezca en el perfil, será una vez más, más de 3.000 metros de desnivel con dos puertos de tercera categoría, pero habrá múltiples ascensos a lo largo de todo el recorrido, puntillas, pequeños repechos de 2, 3, 4 kilómetros, así que jornada muy difícil, rompe piernas, por lo que no será fácil de ninguna manera y no se garantiza un final de sprint masivo, así que mucho cuidado una vez más con las fugas, con no ir a ceder tiempo con ciclistas a los que no se les debe regalar segundos, hay que estar muy atentos por parte de todos y amigos como siempre les agradecemos su sintonía, los invitamos a que nos envíen sus comentarios, participen en la sección de comentarios con su opinión, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Paseo Ciclismo en Twitter, Facebook e Instagram y en este momento en el centro de la pantalla aparecerá el logo de Paseo Ciclismo para que hagan ahí y se suscriban los que aún no lo han hecho, siempre estamos montando contenido de los ciclistas colombianos y más ahora que está la Vuelta a España, amigos entonces les agradecemos y los esperamos en una próxima oportunidad.